¿Qué es la convocatoria? Y bueno, y ahí están, ninguno se fue, así que los tenemos todos, la salita de 2 de abril la tenemos colapsada, ya directamente no hay cupo, solamente nos quedan cupos en San José, así que estamos muy contentos por toda la convocatoria que hay, la participación tanto de las docentes como de los papás y los niños. Hola, buen día, ¿su nombre? Buenos días, Adela, soy de sala de 3, turno tarde, del canal de BIC, del CDI Jardín de Mis Sueños. Estuvimos participando del acto de inicio electivo año 2019, donde tuvimos una convocatoria de mucha gente, tuvimos las inscripciones en el mes de febrero, donde fueron colapsadas totalmente. Este año fueron muchísimos chicos, siguen siendo muchísimos chicos a querer inscribirse, pero lamentablemente el espacio físico es muy chico, pero estamos muy contentas por la cantidad de niños que tenemos, por el apoyo y la colaboración de los papás, el día de hoy también por haber venido a participar del acto. La primera vez que participa mi nena, y bueno, contenta. ¿Qué expectativas tenés del jardincito? Muy lindo, muy buena la seño, así que un orgullo y muy contenta de todo. ¿Y en qué salita participa tu niño? En el CDI Jardín de Mis Sueños, de canal de BIC, salita de 3 años. ¿Qué te parece que se den estos espacios para los niños y que tengan su jardín? Bueno, es algo muy bueno porque hoy hay mucha demanda de jardines y hay sobrepoblación y por ahí en las escuelas de los barrios no lo pueden recibir ya, entonces es muy bueno que se den estos tipos de CDI, estos tipos de lugares donde ellos también pueden ir a educarse. ¿Cuáles son las expectativas que tenés? Espero que este año mi bebé pueda aprender muchas cosas, que pueda disfrutar y que pueda pasar momentos muy lindos con sus compañeros. ¡Gracias!